El crimen perfecto Bueno señores, seguimos con el programa El crimen perfecto Tres thrillers argentinos Selección de Álvaro Bosque Está acá con nosotros Álvaro, el género policial Que vos lo has tratado tanto Has escrito tantas novelas, ¿no? Policiales Y ahora es una selección de cuentos Sí, este libro Reúne trece cuentos policiales argentinos Elegidos Entre una verdadera Muestra Que abarca prácticamente toda la literatura argentina Pero rescatás autores Que hoy nadie recuerda Juan Jacobo Bajarlía Hay varios María Angélica Bosque incluso Sí, bueno Pérez Zelasque, qué sé yo El origen de este libro, Cristina Fue un proyecto Que yo tenía Que era hacer un megalibro Un libro de casi mil páginas ¿No? Con el cuento policial Es decir, el cuento sobre crimen Partiendo del matadero De Esteban Echeverría Que es la primera narración argentina Este, que funda la literatura argentina Este, hasta lo que escriben los jóvenes de hoy Por supuesto El proyecto era desmesurado Y cuando lo llevé a mi editor Terminó Por supuesto Me dijeron No, esto quizá alguna vez Pero bueno Sería ley Entonces opté por elegir Trece cuentos que me parecieron Muy interesantes Estructurados alrededor De la idea de El crimen perfecto Es decir, cada relato Narra un crimen Y todos los relatos Tienen que ver De alguna manera Con ese mito Del crimen perfecto Es decir El crimen impune Ese es el crimen perfecto El crimen impune El crimen perfecto Es una expresión Que yo rechazo No puede ser perfecto Algo que supone La destrucción Como el crimen Pero bueno Se ha escrito tanto Alrededor de eso Es como una estructura Ya Me llamó la atención Por ejemplo El primero es de David Viñas No se lo conoce a Viñas Como un autor De novelas policiales Bueno Un poco la idea Al compilar Al seleccionar estos cuentos Es buscar Muchos escritores argentinos Que alguna vez Aún no frecuentando El género De ninguna manera Pero alguna vez Quisieron Introducirse En este campo Y narrar Un crimen O algún Algún crimen Hay muchos Hay varios De los trece Por ejemplo Beatriz Guido Yo te quería Espera un segundo Antes de pasar a Beatriz Guido El cuento de Viñas Que se llama Chicho Grande Por lo que leí en tu libro Está aclarado acá Lo escribió con seudónimo Viñas Sí Fue quizá lo primero Que publicó Bajo el seudónimo De Pablo Pago Pablo Pago Pablo Pago Se publicaban Unas novelitas De kiosco Sobre crímenes Chicho Grande Chicho Chico Chicho Chico Varias Hizo Mirá vos No es muy conocido De eso En 1956 Cuando él estaba comenzando Ya estaba escribiendo Su primera novela Que cayó sobre su rostro Ajá Que las escribió Porque le pagaban Le pagaban bien Para esa época Pero las reivindicaba Y leídas hoy A la luz de toda la obra enorme Que Viñas dejó Creo que son Interesantes Interesantísimo Este relato Porque contiene Las claves De la narrativa Algunas de las claves De la narrativa Madura De Viñas Es muy interesante Nada conocido Este dato Que había escrito Con este seudónimo Etcétera Y otros escritores Tampoco Son del género Por ejemplo Roger Pla Roger Pla Un gran escritor Rosarino Importante En las décadas Del 50 Del 60 El autor De las brújulas muertas Y otras Intemperios Otras interesantes novelas Bueno También Escribí una vez Un cuento policial Este Digamos De circunstancia Pero lo he rescatado Bueno Tampoco Beatriz Guido Es una autora de policiales Para nada Piedra Libre Tampoco es estrictamente Un policial Bueno Es un cuento Que narra Un crimen escondido Un crimen secreto Como todo lo que hacía Beatriz Guido Y que luego Torre Nilsson Su esposo Leopoldo Torre Nilsson Y co-equiper ¿No? El socio De aventuras culturales Llevaba al cine Exacto Pero Piedra Libre Que fue la última película La última La verdad que fue Bastante fallida Pero el cuento Es mucho mejor El cuento Es mucho mejor Es mucho mejor Yo lo leía con mucho interés Es un cuento maravilloso Donde El crimen Está como secreto Y hay que llegar A la última línea Para entenderlo María Angélica Bosco Es medio Ahora nadie sabe Quien es María Angélica Bosco Quien la recordará Pero digo Era un poco La autora de Policiales Argentinas Se le decía La Agatha Christie Argentina Claro María Angélica Bosco Una escritora Que por suerte Fue longeva Y bueno Escribió Uno hace no tanto Mucha narrativa Bueno Publicó Por ejemplo Es una de las pocas Autoras argentinas Que publicaron Una novela En la colección Séptimo Círculo ¿Cómo no? Que dirigía Borges Que había creado Borges y Vio y Casares Se llamaba La muerte baja en el ascensor Y luego Bueno Ella ganó Cuando Beatriz Guido Ganó el primer premio El premio Que se ha dado Por primera vez Lo ganó Beatriz Guido Con la Casa del Ángel El segundo premio Lo ganó María Angélica Bosco Claro Y lo publicaron En el séptimo círculo ¿No? Bueno Le decían La muerte baja en el ascensor La muerte baja en el ascensor La muerte baja en el ascensor Y bueno Comparece aquí Con un cuento También muy interesante Lo mismo que Adolfo Pérez Zelasky Otro escritor Este sí Pérez Zelasky Tenía Una particularidad En los años 60 Había un semanario Se llamaba Vea y Lea Vea y Lea ¿Cómo no? Muy popular Sí, muy popular Que hacía concursos De cuentos policiales Acudían Pero centenares O quizás miles De cuentos En el jurado Estaba Borges Y Vio y Casares Era con seudónimo Y Vio Pérez Zelasky Un año Ganó El primero Y el segundo premio Cuando abrían Los sobres Era el primero Y el segundo Es decir Un narrador también Bueno Era bastante conocido En su momento Hoy No lo conozco No creo que lo conozca Mucha gente Bueno Ahora lo conocen Pero por eso me gusta Este libro también Porque rescata Claro La literatura es eso Es un retorno Bueno está Rosenmacher También Germán Rosenmacher Claro Rosenmacher Un escritor Que murió a los 35 años Por un accidente doméstico Doméstico El autor inolvidable De Cabecita Negra Gran amigo mío Era amigo tuyo Muy amigo Y casi como un maestro Y sería un señor Un poco mayor Bueno Este rescato Aquí en este caso Rescato un cuento De espionaje Que él publicó En la revista Siete días Ajá O sea que Todo este material Es como una mirada A lo alto A lo bajo Diríamos Lo marginal A veces La voz también Hay un cuento tuyo Sí porque Este libro No es una antología No son los mejores cuentos policiales Son 13 de los miles Por lo tanto Me permití Aunque tenía muchas dudas Pero bueno Los editores me estimularon Así que Es un cuento sobre un caso real Sí Lourdes Di Natale Claro Relata La odisea de Lourdes Di Natale Una señora que era secretaria De los Menem Del hermano de Carlos Menem Que fue echada Y entonces Denunció en la justicia Este Muchos negociados Motivo por el cual Fue Gravemente acosada Y Finalmente Terminó sus días Volando desde el séptimo piso ¿No? Se cayó por la ventana Mucha gente se debe acordar Fue De Fenestrada Entonces bueno Este Sí ¿Qué pasó? Otro crimen Impune Quizá un crimen perfecto Diríamos Todo esto Cristina Este Lamentablemente Esto es literatura Hoy estabas hablando Sobre Antonio de Benedetto Y su final Terrible ¿No? Esa detención increíble Estos cuentos policiales Cuentos sobre crímenes Este Compiten No sé si afortunado O desgraciadamente Compiten con Los crímenes Con la realidad Del día En el cual En los cuales Estamos inmersos Estamos metidos En casos policiales A un fiscal Lo asesinan En su departamento A un militante O hippie O no se sabe muy bien Lo asesinan En un territorio Desolado del sur ¿No? Qué sé yo Es como que Los que escribimos Los que narramos ficciones Tenemos que competir Con una realidad Con una realidad Que lo supera Más bien Por lo tanto Bueno Sin embargo Cuanta tradición Que tenemos En el policial En la Argentina Es enorme Mucha Mucha Grandes escritores En ese proyecto Macro Que te decía Que yo quería hacer Un mega libro Por supuesto Estaban Para mí Grandes cuentos De la literatura argentina Con Emma Zunz De Jorge Luis Borges Que es un cuento Es un clima perfecto Sin duda O Los amigos Un cuento no muy conocido De Cortázar Que narra Dos amigos Los amigos Que narra La historia De un sicario De un asesino Por encargo Tres páginas O Naipe Marcado De Rodolfo Borges Por ejemplo Grandes cuentos De la literatura argentina Sin duda Y tantos otros Bueno Algún día Lo vas a hacer Ese libro Me parece Que sería Fantástico Que hace falta Un libro Por el momento Señores Tenemos El adelanto El crimen perfecto De trece cuentos Los tenemos acá Gracias Álvaro Como siempre Y ya vendrás Con algún libro nuevo Debes estar preparando Algo Siempre Nosotros este año Cumplimos treinta años Y estamos pasando Viejas notas Entonces pensamos Que hoy Vamos a cerrar el bloque Con un fragmentito De una vez Que nos visitó María Angélica Bosco Que estuvo unas cuantas veces Acá Pero elegimos un fragmento De una de sus visitas Vamos a recordar A esta escritora argentina Que vivió más de noventa años Murió no hace tanto Fue muy conocida En una época De la época de hoy Quien la recuerda Ahí va Gracias Álvaro Ahí con esta novela Que ganas el premio MC La muerte baja en ascensor Entrás Por la puerta grande Del ambiente literario De esa época Que era una época Digamos muy especial Y muy rica De la literatura argentina Porque si pensamos Que estaba Borges Que vi hoy Casares Silvina Ocampo Manuel Mujica Lainez Bueno Entrás en todo ese mundo Haces amistad Con toda esa gente Silvina Bullrich Las escritoras que aparecieron Las mujeres Silvina Bullrich Bueno Silvina ya existía Luisa Levinson Me parece Claro Luisa Levinson María Granata Siria Poletti Sara Gallardo Fue un momento De mucha riqueza Y en general De buenas escritoras Era importante Yo creo que ahora Existen también Muy buenos escritores Creo Que no cuentan Con la ventaja Que contábamos Nosotros Nosotros teníamos El mundo del escritor No sé si ahora existe Ese mundo ¿Qué sería el mundo Del escritor? El mundo del escritor Es que Nos conectábamos Un poco La vida de provincias Porque en las grandes ciudades Había una vida literaria Había una vida literaria